La abandoné por un capricho insano Cuando dejé de temer que me fuera infiel Yo hacía trampas y ella sabía demasiado Mala salud, comida rápida Alcohol para la pena, droga para aguantar Caí y me creía que volaba Caí, creía que volaba por fin Volaba por fin La gloria no llegó con los jalones No tuvo gracia mi número de roquestar Voy a adelantar las vacaciones Voy a reducir una velocidad Hoy ella no será quieta Y va con pies de plomo Yo busco a ciegas un poco de paz Y ella no está Para cerrar los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!